Y nosotros tenemos que volver a la realidad que viven familias mendocinas, dos familias mendocinas en realidad, que en solo 10 minutos, tan solo 10 minutos, perdieron absolutamente todo lo que habían construido. No solo su casa, sino también una pequeña panadería, que era de algún modo el sustento de estos dos grupos familiares, envueltos en llamas. Fíjense ustedes, ahí están las imágenes, son más que elocuentes. Un incendio arrasó con todo y los dejó literalmente en la calle, en tan solo 10 minutos. En ese lugar de Las Heras está nuestra compañera Luciana Gambigoto. Lucy, buenos días. Mario, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. Estamos, como bien vos decías, en el barrio 26 de Enero, en Las Heras. Estamos justamente en la calle Olascuaga y Dorrego, mostrándoles lo que quedó de estas dos viviendas, exactamente como bien vos lo contaste. En 10 minutos, estas familias se quedaron sin nada y vas a ver aquí todo lo que tuvieron que remover de este lote en donde estaban estas dos casitas que albergaban a dos familias. Una de ellas con cuatro niños menores de edad, entre 2 y 12 años tienen estos niños, que por supuesto perdieron todo, porque cada vez que hay un incendio, no solamente se va la casa, que es lo más importante, lo que les da el lugar para vivir, sino todo lo que tenían dentro, ¿no? Sus pertenencias, sus muebles, su ropa, sin nada. Y como bien vos decías también, además perdieron su lugar de trabajo, porque aquí en este lugar tenían una pequeña panadería en donde elaboraban el pan, donde vendían y donde también vendían productos de limpieza. Y gracias a eso, Fabián, que vive con su hijo Germán, que también podía subsistir. Y la otra familia de la que te hablo es su sobrina, que vive con sus cuatro niños chiquitos, en una casita que estaba detrás de su vivienda, que también quedó, obviamente, sin nada. Y es muy elocuente, no solamente lo que vos mostrabas de esa imagen de las llamas, sino también todo lo que quedó reducido a cenizas, sus pertenencias, su casa, el trabajo de muchísimos años. Y bueno, hemos llegado hasta acá para mostrar un poco esta situación, para comentar también cómo fue el incendio y para decirles que afortunadamente no hubo ninguna víctima fatal ni ningún herido, pero sí se quedaron con lo opuesto nada más. Bueno, Fabián, relataba un poco lo que sucedió. Esto fue el lunes, alrededor de las 7 de la tarde. ¿Cómo fue el incendio? ¿Cómo va? 7 y media, 8, buenos días. Sí, 7 y media, 8 de la tarde, con un desperfecto en una estufa cuarzo eléctrica. Se incendió el cable y lamentablemente cuando nos dimos cuenta ya había agarrado el techo y no pudimos apagarlo. Fue algo de minutos, minutos. Era impresionante la llama. La gente, toda la gente nos ayudó hasta que llegaron los bomberos, pero no, fue inútil. De hecho, vos me relatabas que tu hija te contó que había fuego y cuando abriste la puerta ya no había mucho para hacer. Claro, no, mi nena de 11 años me avisa, papá, dice, mirá, dice, ahí fuego en la cocina, dice que estás cocinando. Entonces salgo de la habitación, cuando miro, abro así y ya la llama ya alcanzó el techo y ya no me dio oportunidad a nada. Perdieron todo. Todo, todo. Todo lo que pudimos hacer durante años. Y bueno, duele, pero el corazón de la gente, no te imaginas, la gente nos viene, gente de todas partes nos trae mercadería, calzados, ropa, abrigos. Pero lamentablemente no pudo, el negocio que teníamos acá, el negocio, y no podemos tener ahora para comprar material de construcción que es lo que más nos haría falta si alguien podría ayudarnos en esas cosas. Claro, o sea, ustedes también, que era lo que relatamos, y vamos a ir un poco mostrando cómo quedó este lugar, perdieron también, claro, el negocio que les permitía subsistir porque es tu medio de vida. Claro, 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 porque teníamos productos, vendíamos productos de limpieza y con mi hijo hacíamos tortitas, facturas para vender en la calle, ¿viste? Y nos torneamos en los negocios así para salir a vender y atender acá. Y bueno, lamentablemente se nos quemó todo, todo, todos los productos, las cosas de elaboración para los panes, las tortas. ¿Cuánto hace que vivís acá? Y ya más de 30 años. ¿Y cuánto hace que te dedicabas con este negocio a subsistir? Sí, y hace un año que empezamos, un año. Porque tuviste que dejar tu trabajo por problemas de salud. Sí, sí, porque me agarró, bueno, se me declaró la diabetes y tengo una hipertensión muy alta, entonces el médico me dijo que no trate de no hacer muchos esfuerzos porque vivo mareado, ¿viste? Me mareo mucho, entonces no puedo... Entonces, sí, mi hijo me ayudó y me dijo, bueno, papá, empecemos a hacer esto y bueno, estábamos ahí, estábamos saliendo, pero bueno. Bueno, lamentablemente se dio esta situación el día lunes. Bueno, acá ustedes van a ver, Mario, parte de lo que la gente les ha traído, pero obviamente lo que más están necesitando después de toda esta inmensa ayuda que tiene que ver con ropa, con calzado, con mercadería inclusive, son elementos para la construcción porque necesitan levantar, poner en pie nuevamente su casa y sobre todo también su medio de vida. Hay que remarcar, como decíamos, que no hubo ningún herido afortunadamente, pero bueno, lo que quedó, que acá había una casa en donde vivían dos familias, es esto, nada. Así es que, Germán, lo que están pidiendo entonces son elementos de construcción para poder, bueno, levantar otra vez la casa. Sí, exactamente, para poder, bueno, aunque sea una piecita que mi prima, que era la otra familia, nosotros, que ella tiene niños, son todos chiquitos y lamentablemente ahora están en la casa de mi tía, están todos apretados y nosotros nos turnamos también para ir a dormir a otros lados, para poder estar en algún lado cómodo y empezar desde cero como se puede. Como siempre hemos hecho, luchado toda la vida. Bueno, Mario, seguramente allí en el Graf ustedes están viendo un teléfono con el cual se pueden comunicar y si no, acercarse hasta aquí. Como me contaba Fabián, que lo hicieron inclusive en el día de ayer hasta altas horas de la noche, la gente se acercó espontáneamente hasta este lugar en donde estamos. Reiteramos, estamos en Olascoaga, y Dorrego, de Las Heras, es una zona bien fácil de ubicar y seguramente a cualquier vecino que ustedes les consulten los van a ubicar para poder llegar hasta la vivienda de Fabián, de Germán, de su sobrina, y para poder colaborar. Lo que más hace falta ahora son elementos y materiales de construcción para poder levantar esta vivienda y para que ellos vuelvan a tener su pequeño negocio, su panadería y poder salir adelante. 261-587-4964. 261-587-4964. Es el número al que se pueden comunicar todos aquellos que quieran colaborar con ellos. Ojalá sean muchos. Gracias, Lucy, por el reporte.